Bueno, yo te explico. Esta parte, algunos de los teodemos, anillos caudales, donde estaban marcadas las tababulas. En la transversa. Esa es bien diferente. Si, ahí se ve bien la microestría. Si, si, si. Y ahí está la supinada también. Y esa marca en B es importante porque, por ejemplo, un rodeador deja una marca doble, ¿no? Y un carnívoro deja una marca mucho más redondeada, ¿sí? Y el lítico, obviamente, el instrumento deja una marca mucho más de ese tipo en B. Y otra cosa interesante es que el único anillo completo que tenía la vértebra, la vértebra sin corte. Nosotros pudimos determinar en un animal acorazado que vivió hace, en el Pleistoceno final, marcas de corte hechas por humanos sobre la superficie de los huesos. La particularidad y la trascendencia de este descubrimiento fue, en primer lugar, es esto que, en estos animales, nunca se habían encontrado marcas de corte de humanos. Y lo segundo, y más importante, es la antigüedad del mismo, que es 21.000 años. Que, para esa fecha, no hay ningún registro en el cono sur de América del Sur. Serían las primeras evidencias de humanos en Argentina y en el cono sur de Sudamérica. Las marcas que encontramos, en principio son marcas lineales, las denominamos así como marcas lineales, sin ninguna otra más especificación. Análisis más detallados nos permitieron determinar que esas marcas eran marcas de corte. Los únicos que pueden realizar esas marcas de corte son los seres humanos. No son ni marcas de pisoteo por otros animales, ni roedores, ni carnívoros que mordieron. Inclusive, otra evidencia que encontramos es que, al seguir manteniendo su articulación natural los huesos, daba cuenta de que esos huesos no habían sido rodados ni habían sufrido la desarticulación de los mismos. Hicimos los análisis sedimentarios y pudimos determinar que... Bueno, pero no es corteo. Es lo más lindo. Trabajando no es corteo. Sí, total. Es la marca de hombros. El color es bien blanco, ¿no? Bien diferente a la superficie de todo lo demás. La pelvis, en este caso, tiene un hueso denso para recuperar, digamos, más material para... con posibilidad de preservación. Definitivamente, a través de este estudio estamos aportando muchos más elementos a la discusión, que es bastante rica e interesante. Y cambiando un poco más el paradigma tradicional, ¿no? Que nos habla de un momento específico de llegada de humanos a América, y acá estamos evidenciando que para la región, y sobre todo para el subcontinente, no había ese tipo de evidencias tan claras como las manejamos acá. ¡Vale, que no se haido la semilla y la altura! Vamos a ir aquí detrás, vamos a ir a una mirada... Un poquito más de investigación. ¡Walala, pues acá está en casa! ¡Vamos, pues aquí está aquí! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!